En este capítulo vamos a hablar sobre un nuevo componente, y es el componente llamado carrusel. ¿Para qué nos sirve este componente? Seguramente muchas veces ustedes han visto en varias páginas web que van a encontrar una especie de slider en el cual nos va mostrando una imagen, y esta imagen va cambiando periódicamente, pero también colocan por ejemplo botones al lado izquierdo y al lado derecho que nos permite hacer clic sobre estos botones para acelerar el proceso en el cual cambian estas imágenes. Muy bien, esto se le conoce como carrusel o slider, y es lo que vamos a hacer en este capítulo. Y para poder hacer este carrusel necesitamos de imágenes, y muy importante es que todas esas imágenes tengan el mismo alto y el mismo ancho. Nosotros podríamos descargar cualquier imagen y luego editarla en Photoshop, o en este caso para evitarnos esa tarea vamos a valernos de esta página, de la página Picsun Photos. Esta página nos va a permitir poder descargar imágenes y nosotros acá especificar las dimensiones que queremos que tengan estas imágenes. Lo único que tengo que hacer es copiar esta URL que tenemos acá, dirigirme a mi navegador, y acá especificar el ancho que queremos que tengan nuestras imágenes, o las dimensiones. Por ejemplo, yo quiero que tenga una dimensión de 1500 x 500. Entonces simplemente lo pongo acá, voy a copiar esta URL y lo voy a pegar. Y lo que va a ocurrir es que acá vamos a encontrar estas imágenes. Creo que mejor lo pongo 1500 x 600, de la siguiente manera. Cada vez que nosotros ingresemos a esa URL, lo que va a ocurrir es que nos va a descargar una nueva imagen. Entonces vamos a descargar tres imágenes, y procuren que las imágenes sean un poco oscuras. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a hacer clic a guardar imagen como, y vamos a guardarlo en el escritorio, en Bootstrap, dentro de la carpeta Components. Vamos a crear una nueva carpeta, que se va a llamar img, y dentro de esa carpeta vamos a descargar nuestra imagen. A la primera imagen le voy a dar el nombre de Image1. Luego vamos a ingresar nuevamente acá, me va a mostrar otra imagen. Como les mencioné, yo quiero imágenes un poco oscuras, entonces vamos a descargar esta. Voy a dar imagen, voy a poner Image2. Venimos nuevamente acá, y voy a descargar esta también. Guardar imagen, y a esta le voy a dar el nombre de Image3. Perfecto. Una vez que ya tenemos las imágenes con las cuales queremos trabajar, vamos a dirigirnos a Visual Studio Code, y vamos a crear un nuevo documento HTML. Este documento se va a llamar krootcell.html. Perfecto. Vamos a copiar la estructura del otro documento HTML, con Control-C, podemos cerrarlo, lo pegamos por acá, y vamos a limpiar todo esto. Solo quiero quedarme con el div con clase container y padding-y4. Ahora, es muy importante que para este ejercicio hayas cargado tanto el CDN de los estilos CSS, como de los scripts que tenemos acá, ya que vamos a hacer uso de ambos. Muy bien, para diseñar un carrusel tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que generar un div, y a este div agregarle la clase carrusel, y la clase slide. Miren como lo estoy escribiendo, tenganlo presente. Y luego, dentro, debo colocar otro div, y a este div agregarle la clase carrusel inner. Perfecto. Dentro de este div, de este segundo div, vamos a incluir nuestras imágenes, pero todas las imágenes que nosotros incluyamos, debemos incluirlo dentro de un div, y a este div darle la clase carrusel item. Entonces, defino este div, y acá incluyo mi imagen. ¿Dónde están mis imágenes? Están dentro de una carpeta llamada img, y se llama image1. Voy a incluir la otra imagen, en este caso, la segunda imagen se llama image2, y vamos a incluir una tercera imagen, que lo tenemos por acá, que se llama image3. Ahora, hemos incluido tres imágenes, y lo que tenemos que hacer ahora es especificar cuál de estas tres imágenes va a ser mi imagen activa, la que se va a mostrar ni bien se abra el documento. En este caso, quiero que la primera imagen sea la que se muestre por defecto. Entonces, acá le voy a dar la clase active. Ahora, ¿cómo vamos a lograr para que se muestre una imagen u otra? Esto solo lo podemos lograr utilizando JavaScript. Pero no vamos a escribir el código nosotros mismos, ya que ese código está escrito acá. Lo único que tenemos que hacer es avisarle al script que esto se trata de un carrusel. Para avisarle a nuestro script, lo que vamos a hacer es acá incluir el siguiente atributo. Vamos a poner un data-vs-write, y acá le especificamos que esto es un carrusel. Y eso sería todo. Con esto, hemos creado nuestro slider, nuestro carrusel. Vamos a verlo en acción. Vamos a dirigirnos a la carpeta bootstrap, vamos a abrir la carpeta component, y vamos a abrir el archivo carrusel. Y acá podemos apreciar la imagen que marcamos como activa. Y después de un momento, vemos que se cambia y se muestra la siguiente imagen. Estos cambios se están logrando gracias a Bootstrap. Ahora, podemos ver que las imágenes no se están mostrando exactamente como yo lo esperaba. Entonces, vamos a dirigirnos acá a cada una de estas imágenes, y vamos a agregarle la siguiente clase. Vamos a decir que estas imágenes quiero que tengan un display block, ya que inicialmente las imágenes tienen el display inline, y vamos a decirle que quiero que ocupe el 100%, que le sea disponible. Entonces, vamos a darle la clase W100. Si ahora venimos y actualizamos, ahora sí vamos a ver que la imagen está ocupando el 100% que le es disponible, y sigo teniendo problemas con esta que tengo acá. Me parece que es porque hemos escogido malas imágenes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto de 1600. Vamos a volver a copiar esto. Y vamos a ponerle otra medida. Vamos a ponerle 1600 por 800. Vamos a copiar esta imagen. Vamos a guardarla. Y vamos a reemplazar esta por esta otra. Le voy a dar que sí. Volvemos a cambiar a 1600 por 800. Control-C. Tenemos la segunda imagen. Vamos a cambiarlo por imagen 2. Sí. Y una vez más. Esta imagen. Y lo reemplazamos por imagen 3. Le doy que sí. Y se descargó. Ahora sí, vamos a venir a nuestro documento. Y ahora sí, todas las imágenes deberían tener el mismo ancho. Vamos a esperar. Vemos después de un momento. Cambia la imagen. Y la imagen tiene el mismo alto y el mismo ancho. Así que con estas imágenes vamos a empezar a trabajar. Lo próximo que quiero hacer es, por acá, agregar dos botones. Un botón hacia el lado izquierdo y otro botón hacia el lado derecho. La idea es que no tengamos que esperar ese tiempo que se está tomando para cambiar la imagen, sino que podamos cambiarlo a través de esos botones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dirigimos a Visual Studio Code. Y por fuera de este div, que se llama Carrusel Inner, acá, vamos a incluir dos botones. Entonces, pongo Button. Y abajo pongo otro Button. Ahora, a cada uno de estos botones, tenemos que agregarle una clase. ¿Qué clase le vamos a agregar? Le vamos a agregar la clase Carrusel Control. Y este, como va a ser el botón para mover el carrusel hacia la izquierda, vamos a ponerle Control Prep. Y este que va a ser para mover el carrusel hacia la derecha, le vamos a agregar la clase Control Next. Ahora, dentro necesitamos colocar nuestros íconos. ¿Y cómo vamos a colocar estos íconos? Colocando acá un Span. Y a este Span le vamos a agregar las siguientes clases. Vamos a copiar esto mismo que tenemos acá, solo que le vamos a dar al final la palabra Icon. Por acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar esta clase. No dirigimos por acá, lo vamos a pegar. Solo que en esta ocasión le voy a dar la terminación Icon. Si ahora actualizamos, vamos a encontrar que por acá aparece un botoncito y por acá aparece otro botoncito. La razón por la que le dije que busquen imágenes medio oscuras es justamente para que se pueda apreciar este botón, ya que estamos utilizando los estilos de Bootstrap y me muestra este ícono de color blanco. Pero ya si tú quieres puedes poner otro tipo de íconos y ponerle los estilos que tú quieres, pero en esta ocasión vamos a utilizar lo que nos viene por defecto. Muy bien. Si bien es cierto, acá están los botones. Actualmente ninguno de estos botones está haciendo nada. Yo puedo hacer clic y veo que no ocurre nada. Para lograr que estos botones hagan algo, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, debemos indicar que estos botones va a servir para movilizar las imágenes, pero de este carrusel en específico. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar a este carrusel dándole un ID. Y, por ejemplo, le vamos a dar el nombre de Slides o Slider Coders Free. Ese es el ID que le vamos a dar a este carrusel. Una vez que hemos especificado esto, vamos a dirigirnos a cada uno de estos botones y vamos a indicarle a JavaScript que estos dos botones son los botones de este carrusel. ¿De qué manera? Agregándole a ambos botones el siguiente atributo. Acuérdense que siempre que ustedes escriben data-algo es para pasar la información a JavaScript. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es poner un data-vs-target y acá vamos a indicarle de qué carrusel pertenece a los botones pasándole el nombre de la ID que hayamos especificado acá. ¿Qué más debemos hacer? Debemos indicarle qué botón es cuál. Este botón es para retroceder y este botón es para avanzar. Entonces, tenemos que pasar otra información a nuestro JavaScript. De igual manera, vamos a escribir data-vs-slide y vamos a especificar que este es un botón para retroceder mientras que este es un botón para avanzar. Ahora, si nos dirigimos nuevamente a nuestro navegador y actualizamos, vamos a ver que este botón justamente avanza mientras que el botón que tenemos a la derecha retrocede. Entonces, nuestros botones están funcionando perfectamente. Otra cosa que quizás queramos hacer es acá en la parte de abajo colocar una especie de indicadores que por ejemplo me indique que si tenemos tres fotos acá me aparezca tres indicadores para saber que existen justamente estas tres imágenes. Y no solo eso, que si por ejemplo yo quiero irme a la imagen 5 de frente podría irme al indicador 5 y le doy clic y de esa manera evitaría tener que estar aplastando los botones 5 veces. Muy bien. ¿Cómo incluiríamos esos indicadores? Volvemos nuevamente a Visual Studio Code y esos indicadores los vamos a incluir por acá arriba. Vamos a crear por acá un div. A este div le vamos a agregar la siguiente clase, la clase carousel indicators. Muy bien. Y dentro vamos a incluir varios botones. Vamos a diseñar primero el primero. Vamos a poner un botón. Seguido debemos pasarle la información, esta misma información que le colocamos al botón en el que le indicábamos que estos son botones que le correspondían a este slider. Tenemos que hacer lo mismo con este botón. Entonces lo vamos a pegar por acá. Pero adicionalmente debemos indicar este botón a qué imagen corresponde. Para indicar que este botón corresponde a la primera imagen, lo que tenemos que hacer es pasarle otra vez información a nuestro JavaScript. Se lo vamos a pasar dentro del siguiente atributo, data.vs.slide.to y acá le vamos a especificar el número. Como quiero que sea al primer ítem, le vamos a poner el valor de 0. Ahora, debemos hacer lo mismo para las otras imágenes. Para lo cual vamos a poner control C, control V dos veces más. Podemos especificar que esta se trata para la segunda imagen, esta para la tercera. Y algo muy importante, igual que anteriormente teníamos que especificar cuál de estos se trataba de la imagen activa, acá también tenemos que hacerlo pasándole una clase, la clase active. Ahora, si nosotros venimos y actualizamos, vamos a encontrar el siguiente resultado. Acá se aprecia que nos encontramos actualmente en la primera imagen. Si yo doy clic sobre este botón, ahora acá me indica que me encuentro en la segunda imagen. Hago clic sobre este botón, indica que me encuentro en la tercera. Y yo podría perfectamente hacer clic sobre esto y me dirijo nuevamente a la primera. Clic sobre esto, me dirijo a la tercera. Perfecto. Entonces hemos logrado colocar indicadores en nuestro carrusel. Ahora, es posible que en nuestros carruseles queramos colocar, por ejemplo, texto por acá. Un texto descriptivo sobre nuestra imagen. ¿Cómo podríamos incluirlo? De la siguiente manera. Nos dirigimos a nuestro carrusel inner donde hemos colocado nuestra imagen. Y ahora, luego de especificar acá que va a ir nuestra imagen, debemos colocar un div más. Y a este div agregarle la siguiente clase. La clase carrusel caption. Y dentro de esto vamos a colocar el texto que queremos que acompañe a nuestra imagen. Por ejemplo, yo voy a poner un h5 que diga primera imagen. Y por abajo vamos a colocar una etiqueta P que diga esta es la descripción de la primera imagen. Y lo mismo hacer con los otros ítems. Copiarlos. Dirigirme por acá. Pegarlos. Me dirijo por acá. Y lo pego. Y acá podemos poner segunda imagen. Esta es la descripción de la segunda imagen. Y acá ponemos tercera imagen. Esta es la descripción de la tercera imagen. Si ahora nos dirigimos acá y actualizamos, vemos que acá aparece el texto acompañante. Primera imagen. Muevo la imagen. Ahora aparece segunda imagen. y aparece tercera imagen. Para hacer un poco más complejo nuestro diseño es muy probable que cuando achiquemos nuestra imagen no queramos que esta descripción o, perdón, cuando lo veamos desde una pantalla más pequeña no queremos que esta descripción aparezca acá porque puede que ocupe mucho espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es lograr que este texto solo se vea, por ejemplo, a partir de una pantalla mediana. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya hemos visto algo muy similar. Lo primero que tenemos que hacer es ocultar este div. Para eso tenemos una clase que se llama displaynone. Es de-none. Si yo hago esto, vamos a ver que esa descripción desapareció. Pero, a mí me interesa que a partir de una pantalla mediana la descripción vuelva a aparecer. Entonces, a todos estos debo agregarle una clase más. Debo decir que quiero cambiar su display a partir de una pantalla mediana. Y el display que quiero que tenga a partir de una pantalla mediana va a ser el display block. Cuando sea una pantalla muy pequeña va a tener el display known y cuando tenga una pantalla mediana va a ser un display block. Si ahora actualizamos, vemos que acá está oculta esa descripción, pero si lo vemos a partir de una pantalla mediana, vemos que la descripción vuelve a aparecer. Perfecto. Ahora, puede que el efecto según el cual esté cambiando estas imágenes no sea de tu agrado, o sea, este desplazamiento. Quizás quieras que, por ejemplo, las imágenes se desvanezcan a medida que nosotros vamos haciendo clic en el botón. Entonces, lo que podemos hacer es a este div que contiene todo nuestro carrusel agregarle una clase más. La clase que le vamos a agregar va a ser carrusel fade. Ahora, si venimos y actualizamos, vamos a ver que el efecto con el cual se pasan las imágenes es diferente. Ahora hago clic y vemos cómo se desvanece y aparece la nueva imagen. Vuelvo a hacer clic y vemos ese efecto. Entonces, tenemos un efecto más bonito en nuestro carrusel. Otra cosa que podemos manipular en nuestro carrusel es lo siguiente. Si nosotros ponemos el mouse por fuera del carrusel, vemos que pasa cierto tiempo desde que se muestra una imagen hasta que se muestra otra imagen. Nosotros podríamos controlar el tiempo que se muestra cada imagen. ¿De qué manera? De la siguiente. Nos vamos a dirigir a cada uno de los ítems que tenemos acá y vamos a pasarle información a nuestro JavaScript indicándole la cantidad de tiempo que quiero que tenga o la cantidad de tiempo que quiero que dure esta imagen en pantalla. Para lo cual podemos hacer lo siguiente. Vamos a pasar la información a JavaScript dentro de una variable que se va a llamar vcinterval y acá adentro debemos especificarle la cantidad de tiempo que queremos que dure nuestra imagen y debemos especificárselo en milisegundos. Por ejemplo, vamos a decir que la primera imagen quiero que dure cinco segundos para lo cual pongo cinco mil. La segunda quiero que dure dos segundos y la tercera quiero que dure por ejemplo diez segundos. Entonces vamos a poner diez y uno, dos, tres. Entonces vamos a ver ahora el tiempo en el que se demora uno de otro. Actualizamos y después de cinco segundos se debería mostrar la otra imagen. y ahora este solo dura dos segundos y este va a durar diez segundos, o sea, mucho más que los anteriores. Entonces de esta manera tú vas a poder controlar el tiempo que quieres que dure cada imagen en tu carrusel. De repente va a haber imágenes que quieras resaltar más, va a haber imágenes que quieras resaltar menos y ya tú puedes ir controlándolo. De repente tú quieres que ese texto que tú has colocado acá juntamente con los indicadores, las flechitas que tenemos acá, no se vean de color blanco, sino que tú quieres que se vean por ejemplo de un color negro. Entonces tú podrías utilizar una variante del carrusel y lo que tendrías que hacer es al div contenedor al que tenemos acá agregarle la siguiente clase. Vamos a poner carrusel dark. Si yo hago eso y ahora actualizo, vamos a ver que perdón, solo lo que está colocando lo de color negro es el texto, más no en los otros elementos. pero bueno tienes acá una variación y eso sería todo lo que tendríamos que ver con respecto a los carruseles. con respecto a los carruselos. Gracias.